¿Qué es la fórmula jubilatoria? No depende de quién haga la fórmula, pero en este caso prevemos que sí, es una buena noticia para todas y todos nuestros jubilados en esta nueva fórmula de jubilación que vamos a poder tener la posibilidad de poder discutir. Digo, porque cuando hablamos de jubilaciones no hablamos solamente del ingreso que perciben los pensionados, los jubilados. ¿Está vinculado el IFE? ¿Se va a pagar el IFE 4 o no? Me imagino que eso debe repercutir. ¿El Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene o no tiene nada que ver con esto? ¿En qué quedamos? ¿Cómo quedó? ¿Va a haber nuevas moratorias previsionales? Bueno, todo esto está en ciernes, si se puede discutir antes cuál va a ser la fórmula. Lo vamos a hacer con el doctor en Economía de la Universidad de Orleans, digo bien, asesor en la Auditoría General de la Nación, Leonardo Calcaño. Leonardo, te saluda Julián Saúl, Federico Bobrovsky y Nuria Kinniger de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola Julián, hola a todos, es un placer estar acá, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Leonardo. Y bueno, vamos de una a la cuestión. Hay una nueva fórmula. Haceme un poco de historia, pero ¿de dónde venimos y qué esta fórmula podría modificarle al jubilado, a la jubilada que está ahí escuchándote, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué? Sí, estamos en, o sea, en Argentina lo que pasó desde la, el punto importante de partida que tenemos es cuando en el 2008 se nacionalizan las FJP. Y eso es lo que te permitió que entrara toda una serie de aportes y contribuciones que antes se iban al sector privado. Con esos recursos, en el 2009 se votó la ley de movilidad jubilatoria, que duró hasta 2017, que seguía por mitad, lo mejor, entre el salario de los trabajadores formales y el salario de todos los trabajadores, y por mitad la recaudación de ANSES, con también un índice que impedía que aumentara más de 1,03 veces los recursos de ANSES. Básicamente lo que hacía esta fórmula era indexar los beneficios de seguridad social sobre los salarios y la productividad de la economía, con una salvaguarda de que no aumentara demasiado respecto a la capacidad de pago del sistema. Ahora, ese sistema te permitió subir bastante el gasto jubilatorio argentino, que también dio entonces mejores jubilaciones, mejores asignaciones familiares. A partir, con ese sistema... Perdóname, ¿es la mal llamada, mal llamada digo en el sentido de que, fórmula voodoo, esa? Sí, sería la mal llamada fórmula voodoo. Es la que se votó en 2008 y empezó en marzo de 2009. Entonces, lo que tuvo esta fórmula de positivo es que logró mantener el poder adquisitivo de los jubilados, e incluso mejorarlo. O sea, se ve a partir de ahí que tuviste un aumento en el gasto de prestaciones de seguridad social, y también una cosa que hiciste es que cortaste con toda la religiosidad. O sea, todos los fallos que tuviste en la Corte Suprema de... Se aumentaron por debajo... No se aumentaron todas las jubilaciones como queríamos nosotros. La jurisprudencia hace que a partir de marzo de 2009 está todo bien. ¿Por qué? Porque en marzo de 2009 tuviste esa fórmula. Ahora, lo que pasó, sabemos, nos acordamos todos que en diciembre de 2017 tuviste la fórmula votada por el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que es 70% inflación, 30% salarios, sin el límite de movilidad. O sea, que si sube más que los recursos de ANSES, sube más que los recursos de ANSES. O sea, esa fórmula tuvo dos consecuencias. Por un lado, desde 2017 hasta su última obligación en diciembre de 2019, implicó que bajaran los beneficios de seguridad social en términos reales. Eso quiere decir que una jubilación tiene menos poder adquisitivo en fin de 2019 que a fines de 2017. Y eso a pesar de que 70% de inflación. Bueno, la trampa en la fórmula es que el reajuste se hacía con seis meses de atraso. Entonces, como tuviste una inflación, que creo que todos sabemos que la inflación aumentó mucho entre 2018 y 2019, bueno, entonces te estaban dando un aumento, pero respecto a la inflación decía seis meses. Y eso le permitió a Macri, en una situación que era muy complicada desde el punto de vista de las cuentas fiscales, recortar el gasto de seguridad social. Claro, porque en términos comparativos, estaba arrastrando la inflación que vos sufrías en el momento, el aumento lo percibías ya pasado eso, con lo cual, incluso era una estafa. Esa es la mal llamada, ya que estamos con estos mismos títulos. ¿Fórmula Pichetto, le podemos decir? No recuerdo en ese momento. O el titular en ese momento lancé, ¿no? Sí, si mal recuerdo, el aporte, si querés, de Pichetto fue ponerle 30% aumento de salarios cuando Macri quería hacer los 100% de inflación. Ahora, ¿por qué se le ocurrió a Macri hacer 100% de inflación? ¿Por qué se lo pidió el fondo? Claro, no se le ocurrió a él. No, no se le ocurrió a él. Tenés en 2017 un informe técnico del fondo que reclamaba, entre otras cosas, que las jubilaciones sigan únicamente de inflación. Ahora, ¿por qué le interesa al fondo que las jubilaciones sigan 100% de inflación? Esencialmente porque es una medida clásica para bajar el peso del gasto jubilatorio en el largo plazo. ¿Por qué? Porque se supone, algún día va a suceder en este país, que en mediano plazo los salarios crecen por encima de la inflación porque tenés progreso técnico, la gente es más productiva, más educada, tenés mejor maquinaria para producir mejor. Entonces, si tenés los salarios que suben por encima de la inflación, y las jubilaciones que suben por inflación, entonces las jubilaciones pierden respecto a los salarios. En el mediano plazo. Ahora bien, lo que vemos acá es que hay dos grandes variables que pueden servir para una futura fórmula jubilatoria, que tienen ventajas y desventajas, si queremos. Por un lado, la inflación tiene como ventaja, si querés, que cuando las cosas van muy mal y que los salarios bajan, la recaudación baja, bueno, eso te asegura que al menos algo del beneficio real mantenés, aunque los salarios caigan mucho. Y, sin embargo, la inflación, cuando las cosas van bien, lo que hace es que baje el peso de las jubilaciones respecto a los salarios. Es por eso que le interesaba el FMI que poner 100% de inflación, porque decía, bueno, con mi programa las cosas van y regio, vamos a tener crecimiento y va a entrar dinero en la Seguridad Social, y vamos a poder así bajar el gasto de territorio. Lluvia de inversiones y todo eso. ¿Perdón? No, digo, lluvia de inversiones y todo eso, segundo semestre, y todas esas cosas que prometieron. Claro, que puede mal ir sal, básicamente. El problema que hay con poner inflación únicamente en Argentina, es que incluso desde un punto de vista completamente cínico de, quiero recortar y quiero gastar lo más posible. Somos un país con mucha volatilidad de inflación. Bien, entonces, indexar tu principal gasto del Estado únicamente sobre inflación, sin importar cuáles sean los recursos que tenga detrás, quiere decir que si te aumenta mucha inflación en corto plazo no tenés cómo pagarlo. No, está clarísimo. La verdad es que ya con ese contraste está muy claro. Ahora, ¿y a dónde vamos ahora? O sea, hubo un aumento por decreto, que eso fue tiempo también que ganó, me imagino, el gobierno, para poder pensar cómo aplicar esto que decís vos muy bien. Los jubilados tienen que cobrar bien, pero tiene que haber un sistema que sea sustentable y tiene que haber un gobierno que pueda recaudar para hacer frente a ese gasto. ¿Cómo se viene esta nueva situación? Y, bueno, una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que hoy la situación económica está muy volátil. Creo que eso también nos dimos cuenta todos. Entonces, si en medio de una crisis aplicás una fórmula, le estás trasladando al jubilado esa volatilidad. O sea, porque, no sé, andá a proyectar a tres meses cuando va a estar la inflación o cuando va a estar los salarios hoy. Entonces, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que Macri dejó un sistema de seguridad social muy desfinanciado. Llegamos de un equilibrio, más o menos en 2014, a alrededor, yo tengo calculado, dos puntos y medio, dos coma siete por ciento de producto de déficit en 2019, o sea, antes de la pandemia. O sea, tenemos un tema que bajó mucho de recaudación, bajó mucho de la economía, pero este gobierno ha logrado sostener el haber real de los jubilados, bueno, por decreto. Ahora, si Macri hubiera sido el presidente, podría haber argumentado en su lógica impositiva, digamos, del Estado que venía armando en cuatro años, bueno, no hay plata para pagar a los jubilados, hubiera liquidado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y listo. Sí, hubiera empezado por liquidar el Fondo de Garantía, después como, si querés liquidar el fondo, no creo que aguantes pagando cuatro años de jubilaciones, así que sería un desastre liquidar el fondo para pagar todas las jubilaciones y después ganar dos años, tres años y después ver cómo financiás. Yo creo que hubiera sido, la otra cosa que tenía en su cuenta del fondo, que te explicaba, que decían que no había que indexar sobre la inflación, también decía en 2017 que, bueno, que habría que bajar las jubilaciones. O sea, lógicamente, si le bajás, bueno, le devolviste a las provincias de la coparticipación, lo que era una cosa que fue la Corte Suprema, está todo bien. Con Macri le bajaste las contribuciones patronales, que ahora con Guzmán se fueron recuperando. Le querías incluso quitar el impuesto al cheque, que le distances. O sea, si le quitás todos los recursos a ANSES y te des un déficit de tres puntos de producto, la lógica después es bajar las jubilaciones. O sea, es lo que hubiera hecho Macri. Bueno, pero... Sí, perdón, Julio. No solamente bajar las jubilaciones, me parece que el trasfondo o la idea que estaba subyacente a todo esto era efectivamente volver un sistema privado. Digamos, porque fue... Es cíclico en ese sentido, desde la historia de los sistemas, o del sistema provisional en la Argentina, después de la reforma del 95 de Cavallo, esta idea, ¿no?, del ahorro individual, y esto va de la mano también de la meritocracia, bueno, que cada cual lo que le corresponde, etcétera, ¿no? Claro, pero la idea subyacente era sin duda volver un sistema privado. Era fabricar una crisis de seguridad social, esencialmente, quitándole recursos a ANSES para pasarse hacia otros lados, a otras partes del Estado, de esa manera bajar el beneficio de seguridad social, y no podés tener un sistema privado que funcione si el sistema público funciona. O sea, para que tener un sistema privado que sea negocio, tenés que primero sabotear el sistema público. O sea, después estaríamos haciendo demasiada futurología. Pero la idea detrás de desfinanciar a ANSES, el paso siguiente hubiera sido bajar los beneficios. Acá, la primera cosa que hizo este gobierno cuando llegó en diciembre, fue parar el desfinanciamiento de ANSES, con la ley de emergencia en diciembre. Incluso el impuesto país, bueno, el impuesto que en el 30% lo compra el dólar, bueno, la mayoría va ANSES. Ahora, ¿hacia dónde vamos a partir de acá? Según lo que estuve leyendo, que mencionaba Roberta, es que sería más o menos inspirarse de la fórmula que había anteriormente, bueno, hasta 2017. La ventaja de esa fórmula es que en el mediano plazo, largo plazo, te permite que las jubilaciones sigan salarios. Grosso modo, ¿no? Y, bueno, habría que tener los datos exactos de la fórmula. Pero si tenés una fórmula que sigue sobre todo salarios, te evitas problemas judiciales, por un lado. Si tenés también una cosa importante que habría que tener, es una especie de tope. Evitar que los aumentos sean por encima de tantas veces los recursos de ANSES. Porque eso te permitiría tener una idea de la sustentabilidad. Ahora bien, no tenemos que olvidar que estamos con una situación de necesidad de financiamiento de ANSES, heredada de Macri, bastante importante. Así que, tanto para el tema de la moratoria, no, perdón, de la movilidad, quería decir. Es decir, hay que ver de dónde vas a sacar el financiamiento para pagar lo que vas a decir que vas a pagar con la próxima fórmula. Estamos con Leonardo Calcaño, doctor en Economía en la Universidad de Orleans, asesor en la Auditoría General de la Nación. Bueno, que esta nueva fórmula es una manera de esperanzarnos. Ahora, ¿qué se hace con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Digo, más allá de armar una buena fórmula, ¿cómo se sustenta este sistema? Digo, ¿qué hay que hacer con el fondo? Que hay una ley para blindarlo, pero no solo para blindarlo y cuidarlo, sino, me imagino, para que esté en movimiento. Y la otra pregunta que te voy a hacer es, bueno, ¿cuál es la lógica en términos de trabajo que tiene en la Argentina? Porque, evidentemente, en función de lo que decís vos, acá ahora lo que va a preocupar es porque haya un Estado que genere trabajo y que haya paritarias. Claro, porque si tenés aumento de salarios, te hacen aumento de aportes y contribuciones. O sea, para tener un sistema de seguridad social que asegure un buen nivel de jubilación, necesitas buenos salarios. Y también trabajo registrado de calidad. O sea, una condición necesaria para tener un sistema sustentable es que la economía sea sustentable. O sea, que tenga, que aumente el trabajo en blanco, que los salarios se recuperen. Porque si se hizo un modelo de salarios bajos y vamos a hacerle competencia al resto del mundo con salarios bajos, no tenés seguridad social que aguante. Necesitas un programa integral de salarios altos, producción color agregado, y de esa manera tener más trabajo en blanco y recursos. Ahora, el tema del fondo de garantía. Tiene dos misiones distintas, ¿no? Que son complementares, pero que pueden chocar entre sí de vez en cuando. Primero, es un fondo de reaseguro del sistema, como dice el nombre, fondo de garantía de sustentabilidad, que está ahí para asegurar el nivel de las prestaciones cuando la situación económica hace que no tenga solo recursos. También tiene un objetivo de rentabilidad social. El fondo de garantía, si se acuerdan, financió Procrear, que le permitió a muchos argentinos de acceder a una casa. Financió centrales eléctricas, fideicomicios de construcción de rutas. O sea, el fondo de garantía, y también sirvió para dar créditos a ANSES. Y bueno, eso, la visión de Macri era prestarle plata al Estado y prestarle la plata a los beneficiarios, la seguridad social. O sea, hoy, en la crisis actual, el fondo de garantía tiene que volver a meter inversión pública en obra pública, en infraestructura, para poder salir de los cuellos de botella estructurales que tiene la economía hoy y crecer más. También se puede pensar que dé un ayudo coyuntural hoy para pasar el invierno, si querés. Bueno, ahora estamos en primera guerra, pero para pasar la crisis. Está claro. O sea, ya lo hizo un poco con el tema de los créditos de ANSES, que se están perdonando varios... Hace varios meses que no se pagan algunas cuotas, ¿no? O sea, que tuviste un alivio de la gente que se había tenido que endeudar con ANSES, que desde enero de 2020 ha estado pagando bastante menos en créditos. Y eso es plata de bolsillo de la gente. Leonardo, te hago una pregunta más por el lado de la puja habitual, ¿no? El 80% del empleo lo explican las pymes, la cantidad de empleo, pero yo no sé si tenés el dato de cuánto corresponde la recaudación de lo que pagan en salario. Yo creo que se invierte, digamos, en esta relación. Las grandes empresas terminan financiando en gran medida el sistema con aportes y contribuciones y no son las pequeñas empresas. Ahora, ¿cómo se puede generar un sistema en donde realmente tenemos una situación, y más después de la pandemia, digo, ¿no? O sea, con el sector de las pymes arrasado y veníamos de la época de Macri donde habían cerrado por lo menos 25.000 pymes y otras tantas que cerraron durante todo este tiempo. Digamos, ¿cómo se hace para poder equilibrar? ¿Hay alguna fórmula que tenga en cuenta esta situación? Digamos, bueno, las pymes pueden tener una menor carga en cuanto a la parte de contribuciones que las grandes empresas. Digamos, ¿hay algún sistema, o conoces algún sistema en el mundo, ¿hay alguna teoría que hable de esto o no? Es lo mismo para todos y, bueno, hay que bancársela, digamos. Perdón, eso fue... No, o sea, el tema de las pymes, en teoría las contribuciones actuales lo que hacen es... En teoría las pymes estarían pagando menos contribuciones patronales que otras que las empresas más grandes. Ahora, el tema es para... ¿Por qué pagan menos, en teoría? O sea, vos tenés dos alícuotas de contribuciones patronales que Macri quería unificar. Una para la industria, otra para servicios. La lógica es que servicios pagan contribuciones más altas que industria porque la industria está en competencia internacional y es para proteger a la industria y evitar que cierre. También se supone que las pymes tienen esa alícuota de contribuciones patronales más baja. O sea, no sé en los hechos qué tanto se aplica, pero en teoría eso está. Una cosa es que, en mi opinión, una cosa es... Yo no vería como la manera de financiar a las pymes y evitar que cierren y ayudar que se avancen más. Mi intuición no es bajar contribuciones patronales, sino darles acceso al crédito. Que hoy no tienen. Hoy una pyme... O sea que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad podría financiar proyectos productivos de las pymes. Sí, o sea, tenés que pasar por un fede de comisión antes, no puedo hacerlo directamente el fondo. Pero si con una política se podría armar algo así. El problema de las pymes hoy, o sea, me parece que sería mucho más impactante para una pyme tener acceso a un crédito que hoy ningún banco o pocos bancos están dispuestos a darles a temas competitivos que pasar de pagar 22% a 18% de contribuciones patronales. Y además, el tema es si usamos las contribuciones patronales para ayudar a las pymes, es menos dinero para los jubilados y al final tenés que sacar el apartado de otro lado a bajar las jubilaciones. La verdad que sigue siendo siempre el mismo debate, ¿no? El Estado financiando lo que es de alguna manera la retribución posterior para poder financiar una sociedad más justa. Y ahí me parece que está la clave. Leonardo, gracias, muchas gracias por esta clase magistral. Nos tenemos que ir porque se viene la pausa, pero que no sea la última vez, Leonardo. La verdad... ¡Gracias!